CARCALLA AROL CONFIRMENCIA SPIRIT want to go, puto no 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 1x1 1x1 ahí está espéreme, espereme, me estáciendo ¡calma, calma, calma calma, calma, calma! 1x1 ¿se puede levantar? Dejá a las mujeres que te trajan en ti mismo. Por favor, ayúdame. Se lo agradezco mucho. Quédese ahí, quédese ahí. Ponte de rodillas, de rodillas. Todos. De rodillas, todos. De rodillas, de rodillas. Rodillas, rodillas. Quédense ahí. No se muevan, no se muevan. There's more than sand. Quédese ahí, quédese ahí. Quédense ahí. De rodillas, rodillas. Agáchate. Ponte de rodillas, señor. Agáchate. Ahí está bien. Ven para acá, ven para acá. De rodillas, rodillas. Agáchate, señor. No, no, no. Have them sit down. Sleep water, a lot of water. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Te rodillas. Siéntase, siéntase. Siéntase. Ay, perdón, perdón. Te rodillas, siéntase, por favor. Te rodillas, siéntase. 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 Te rodillas, siéntase.